Siempre un recuerdo viene a mí Cuando estoy sobre la ciudad Y me retorno a aquel lugar De días blancos como el par Un cielo azul, una enramada y un parral Cosas que en mi cuyo siempre están Pero me siento solo aquí, perdido en esta gran ciudad Y una tonada viene a mí a despenar Mi soledad, porque en el río de vivos Rumor de acequia siempre habrá Calor de sonda aquí en mi pecho Cuando le canto a San Juan También recuerdo aquel mi amor Y se quedó sin un adiós Color de greder a su piel Y en su mirar todo el amor Si no la nombro es porque siempre quedará Palpitando aquí en mi corazón Pero me siento solo aquí, perdido en esta gran ciudad Y una tonada viene a mí a despenar En mi soledad, porque en el río de vivos Rumor de acequia siempre habrá calor De sonda aquí en mi pecho Cuando le canto a San Juan Este cogollo buscará Un corazón para mirar Pancho, Pancho, no te hagas de rogar Porque en tu pecho quedará Un cielo azul, una ramada y un parral Cosas que en mi cuyo siempre están Pero me siento solo aquí, perdido en esta gran ciudad Y una tonada viene a mí a despenar En mi soledad, porque en el río de vivos Rumor de acequia siempre habrá calor De sonda aquí en mi pecho Cuando le canto a San Juan Pero me siento solo aquí, perdido en esta gran ciudad Y una tonada viene a mí a despenar En mi soledad, porque en el río de vivos Rumor de acequia siempre habrá calor De sonda aquí en mi pecho Cuando le canto a San Juan